¡Aplausos! 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 Este mismo toros traigo, el chos para el bailador De mi mendigo querido, ahora los traigo yo ¡Lo traigo yo! Soy salsero, yo no lo traigo yo. Soy salsero, yo no lo traigo yo. La reina porque quería componer una canción, para todos los salseros les traigo mi nación. Soy salsero, yo no lo traigo yo. Soy salsero, yo no lo traigo yo. ¡Oye! ¡La salsa! ¡La traigo todo! ¡Seguro que sí! Soy salsero, yo no lo traigo yo. ¡La salsa! Soy salsero, yo no lo traigo yo. ¡La salsa! Soy salsero, yo no lo traigo yo. Soy salsero, yo no lo traigo yo. Soy salsero, yo no lo traigo yo. ¡La salsa! ¡Gracias!